Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Mario Dante y queremos darte la bienvenida a este nuevo proyecto de nuestro Centro de Aprendizaje Activo, CEA. Nos sentimos muy contentos de anunciar nuestro canal de YouTube, en el cual estaremos compartiendo con todos ustedes videos sobre el aprendizaje de los estudiantes, algunas estrategias, algunos materiales, algunas actividades y en especial esta modalidad de podcast. El día de hoy vamos a enfocarnos en el podcast. Esta herramienta nos va a permitir, nos va a ayudar a comunicarnos, a poder compartir opiniones, a saber sus inquietudes, a tener en cuenta sus dudas y sobre todo, pues claramente es una oportunidad distinta para poder llegar a más personas. Hay personas que les gusta ver videos, son muy visuales, está excelente. Hay personas que disfrutan de escuchar, que aprenden de forma auditiva y creemos que esta es una gran oportunidad para ello. ¿Cómo surge la idea de abrir nuestro canal de YouTube? ¿Por qué nos interesa crear este podcast? Bueno, les platico que todo este proyecto surge por la necesidad en la que nos encontramos actualmente. Es importante destacar que a nivel mundial nos encontramos ante la pandemia del COVID-19, mayormente conocido como el coronavirus. Esta situación, a nivel mundial y en especial en el país en el que vivimos, nuestro México, ha replanteado la forma en que vivimos y ciertamente la forma en que aprendemos y educamos. Actualmente, la única opción que tienen los niños para el aprendizaje es desde el hogar. Por lo tanto, las madres y los padres de familia hacen un gran esfuerzo por realizar actividades con ellos, tareas, ejercicios, estrategias. Y es la opción que tenemos, es la opción más viable para poder desarrollar el aprendizaje en ellos. Sin embargo, esa estrategia plantea muchos retos y es algo natural, es algo normal. Esa estrategia es nueva, no se había implementado con anterioridad. De hecho, amigos, familiares, conocidos, a través de las redes sociales, a través de Whatsapp, a través de Facebook, nos han externado a nosotros, al sea, muchas de sus dudas. Ciertamente, hacen lo mejor que pueden, dan su mejor esfuerzo. Y como es natural, tienen muchas dudas sobre cómo realizar las actividades con sus hijos. Y es aquí donde creemos que el podcast cobra mucha importancia. Para el éxito de este proyecto, nos gustaría conocer su opinión. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuáles son las dudas que tienen? ¿De qué les gustaría que habláramos? Los invitamos a escribir sus comentarios en la parte de abajo. A que nos sigan en Facebook, vamos a dejar el enlace en la descripción de este video. Si te gustó el contenido de este podcast, suscríbete al canal, activa la campanita para que cada vez que subamos material, lo puedas conocer, y déjanos un me gusta. Próximamente estaremos compartiendo material sobre temas muy específicos y de los cuales ya nos han preguntado en nuestras redes sociales. Les pedimos estar muy atentos. Su participación es muy importante. Me despido deseando que tengan un excelente día. Gracias.